A ver, vámonos. Niño, ¿verdad? A ver, los primeritos, ¿verdad? Niño, ¿verdad? ¿Cómo se dice el leito? Gracias, niño. Gracias, niña. Estos sí están bien bonitos y están bien grandes. ¡Gracias, torres! ¡Gracias, mamá! De nada, a ver si se quiere quedar para el café. ¡Není, a ver si son por mis hijas! ¡Není, a ver si son por mis hijos! ¡Není, a ver si son por mis hijos! ¡Není, a ver si son por mis hijos! Este me ayuda a cantar. ¡Ahí se me cae! ¡Ahí se me cae! Voy a dejar para grande, pero... ¡Oh, no! A ver, este es... Para niña. ¡Vengan para acá, mi hijo! porque ya andele oiga no va a llegar la música este es para niños ya le dimos para el o no? si, ya le dimos para el o no? gracias, gracias entonces ya le dimos para la niña este ah? andele oiga este es de niña verdad? natalia, este es para el o no y este para feliz gracias este fue el niño verdad? gracias 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 vámonos para allá este es el niño o niña este es el niño o niña si, porque la gente ya se tiene que no le vergüenza yo sé que ya tiene como 15 años pero todavía se gana jajajaja este es para ella yo sé que no van a alcanzar nada no, por favor aunque esta feliz juan que no se le sabía niña este es para niños o niño? niña que no te haya vergüenza y este es para ella No esperamos. Bye, gracias. Bueno, ahorita vamos a hablar con los que nos alcance. Arre para acá papi, vente para atrás. Chaco no para. Vamos para los muchachos. ¡Suscríbete! 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 ¡Otro niño! Este es para ti. ¿Este niño es de quién? ¡Venga, por ahí! ¡Mateo! ¡Venga, cuide! ¡Jota la de la cima! ¡Ya está tirada! ¡No, no, para la cima! ¡Joga, déjate la de la cima! ¡La está pillando! ¡La única que te veía! ¡Yo la miré en el video! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Satia, no! ¡Satia! ¡Satia! ¡Gracias José! ¡Esa es la vendida señor! ¡Gracias! ¡Esta es para la tira! ¡Gracias José! ¡Que les vaya bien oigan! ¡Gracias! ¡Gracias José! ¡Mate Kali! ¡Mate Kali! ¡Mate Kali! bien bonita que esta esa niña, bien bonita que esta esa niña como te llamas? Aileen? y por que estas tan bonita? no sabes? no eres como de niño oh tu no eres niño, dame uno de niña por que me dieron uno de niño? para ella? no yo chica este es para tira, esta mas grande este dice yo no soy niño, es que me duele oh tu tampoco a ver yo me voy haciendo por aca ah disculpe, toda esta taranja ah bueno si va luego ah sorry, una selfie, ok ahi esta, gracias muchas gracias por venir y ya les gustan la taranja no esta bien gracias ah esta es niña para niña no esta bien no esta bien ya no va a alcanzar ven mi hijo este es para ti este es para ti oiga yo no miro si usted es niño o alguien trae toda la cara de espalda ah bueno usted es la mamá verdad? no? ah bueno si? si no pues yo no me alcanzo a ver a ver la gente esta chaparrita y todo ah muy bien, muy bien claro usted encandida el cola? no muy bien aquí es para que vean que yo tomo la tarja ah no 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 ya quedo la foto o no? si gracias ah dale gracias también a usted ok? gracias si, vamos aquí vamos a hacer un evento pronto aquí en este evento ajá ya nomas en cuanto ya ya haya este permiso y todo esto ok? ándale pues aquí va a haber toros y chivas y vacas y de todo si ahí andamos para decir que es eso gracias ándale ya que le vayamos tenemos que darle a todos los que están aquí dáselo imagínate los que no alcanzan imagínate los que no alcanzan sí 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 y ellos están aquí parados de rato ahorita vamos a hacer juegos con los que no alcanzan vamos a correr gracias gracias no ya hasta que se me hace bueno � понимáis qué así y lo que casi ya o No quiero verme como una mala persona, pero imagínense todos los que se van a quedar aquí sin juguetes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no este es el ultimo de mi gracias ya de aqui viene lo malo ya no mas hay puros para niños puros para niñas no se si a las niñas les vayan a pedir esto hay caminos pero si pues pero las niñas ellas no se van a acabar las puras niñas quedan oh quedan puras niñas no gracias pero el niñito esta bien ay no gracias pura niña esta que bueno este es el pura niña para aqui si pero denme su foto ah no? ah bueno no ah dice que no agarra que me lo deje pagar si lo van a las niñas verdad? gracias llévate la foto tomate una foto conmigo no se va a llevar juguetes ni nada pero la foto estamos hablando porque quieren juguetes? los míos aceptan de niña lo que hacen me gustó su modo porque se lo dejó a la niña ah ok es de los que traje con la pelota si? si si es de los que traje con la pelota ya hay ya hay un regalo para arriba yo se me voy a dar que más que más hago? ya se acabaron y sus mamas de los niños que vienen son? si? ahorita hacemos unos jueguitos vamos a hacer juegos aqui ahorita ya los que no ganen los que no ganen suje se lo crees ahí está ahí está ahí está se saca una niña gracias no va a haber problema dice que no hay niña gracias soy un niño ah ok haganme la foto ven Kati para que nos saque la foto agarra la foto Agarra la foto para que no se quiera hacer una foto. Es lo que quería conocer. Agarra la foto. Ahí está. Hola. Agarra pues. Recre 5. Está bien cara. Y laoricertá residents. Los niños conrica Dod MEXACA. Está bien, por cierto. Van a aplicar cosas al grato de Twitter. Camarra droga deimy. Comenaron unos campos de dónde van abiertos. de 20 y de 30 Ok, vamos a decirle. Ya se quieren ir. Déjenle, les digo el deponido. Poncho, prende el micrófono ahí para hablar algo, ¿no? Tú de la volumen, ¿sí se puede ir? Para los niños, porque pues se acabaron el lugar. Hola, hola, buenas tardes. Los que no alcanzaron juguetes ya se acabaron, pero vamos a hacer unos pequeños jueguitos ahí con los niños para si quieren esperarse. Vamos a regalar unos mil dólares ahí de regalitos ahí de 20 y 30 y 50 a los niñitos. A ver qué nos inventamos ahorita, pero para que no se vean sin regalo, ¿sale? Los que alcancen y los que ganen. Y los que no hay, les ofrezco una gran disculpa. Ya para la otra, pues ya sabemos que sí llega más gente y que se ocupa más regalos. Gracias.